Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, información de hace apenas 30 minutos, que he ido traduciendo conforme he podido. Y bueno, información de última hora de Black Ops 2, rumores, pero bastante amplios y bastante, quizás, detallados, ¿no? Rumores, filtraciones, unos creen que es verdad, otros creen que es falso. De hecho, el post se hizo en un foro y fue retirado al momento por Activision y luego se volvió a poner y fue retirado otra vez por Activision, lo cual hace que todo esto se haga, quizás, más verídico, ¿no? Que alguien se le ha ido la boca, que alguien se ha pasado y puede que sea información filtrada o puede que sean rumores. Decidid vosotros mismos. A mí, si os soy sincero totalmente, me parecen totalmente reales, de verdad, os lo digo muy en serio. Me parece de la tónica que creo que va a seguir Treyarch y, bueno, empiezo a leer unas cuantas cosas y empiezo por el principio. Habrá un nuevo modo de juego, Escort. Será como buscar y destruir, pero tendremos que defender a un compañero, una persona de nuestro equipo. Seremos cinco y esa persona seleccionada tendremos que defenderla durante tres rondas. No habrá reaparición, será como buscar y destruir, como he dicho, y tenemos que mantener vivo a esa persona, por así decirlo. Y en el equipo contrario, pues, habrá otra persona que tendremos que matar, ¿no? Ahí habrá camperismo a tope, a saco. Los puntos de racha vuelven. Plantar una bomba serán dos puntos de racha. Devolver una bandera será un punto de racha. Capturar una bandera enemiga serán dos puntos de racha, es lo único que se sabe. Las rachas de especialistas sufren un cambio. Conseguiremos una ventaja cada dos, cada cuatro y cada ocho bajas. No conseguiremos todas las ventajas cuando matemos a cierto número de personas, como pasa en este juego, que conseguimos el especialista, que, por así decirlo, consigues todas las ventajas. Aquí no estará. El RCXD no vuelve, no lo van a poner, confirmado. Bueno, confirmado por estos tipos, ¿no? Que han puesto el post. Head Vision será una especie de nuevas rachas de bajas, ¿no? Ya sabéis que aquí en el... Joder. En el modo Warfare 3 tenemos paquetes de rachas que tenemos asalto, ayuda y especialista. Pues se unirá Head Vision, que serán básicamente cosas que podremos aplicar a nuestro arma, ¿no? Diferentes cosas. Una de las que están confirmadas será, por ejemplo, que se le pueda poner una mirilla nueva, que se le pueda poner un lanzaranadas, que... matando a gente. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que habrá una ventaja de este tipo de rachas que hará que podamos ver a nuestros enemigos a través de las paredes. Es algo de la tónica de Call of Duty, ¿no? Siempre incorporaron alguna cosa que sea para paquetes, por así decirlo. Porque esto, la verdad, es que va a joder el juego bastante, ver a alguien a través de una pared. Probablemente espero que sea una racha alta y no sea una racha baja. Y probablemente espero que esto sea un rumor falso, pero para mí que es totalmente cierto. Habrán 15 prestigios con 50 rangos cada uno. Cada dos prestigios se subirán 5 nuevos rangos. Por ejemplo, en el prestigio 2 tendremos 55 niveles. En el prestigio 4 tendremos 60 niveles. Y bueno, el último tendrá 90 rangos. Se subirá de cada 5 y bueno, al último llegará a ser 90 rangos. Ya sé que la suma no sale a 90, pero sí, el último tendrá 90 rangos por la cara. Bueno, 15 prestigios, 90 rangos el último y bueno, 50 cada prestigio y cada dos prestigios 5 más. No habrá bomba nuclear ni MOAM ni nada. No habrá última batalla. No habrán rachas de muerte. No habrán lanzallamas. El diseño de los mapas será similar al Black Ops y no será similar a Modern Warfare 3. Será de la misma tónica así, tristona por así decirlo, ¿no? Como dicen algunos, pero a mí la verdad es que me gusta bastante. El francotirador será similar a Black Ops 2. Digo, a Black Ops normal. Así que bueno, tendremos dificultades para hacer Quick y tal. Y en extremo, como novedad, no se permite lanzar ranadas. Y bueno, otra de las novedades también será que habrá ventaja Pro 1 y ventaja Pro 2. La ventaja Pro 2 parece ser que se desbloqueará de manera difícil. Que tendremos que pasar de prestigio y seleccionarlo de algún tipo de manera. Todavía no me ha quedado muy claro cómo es. Pero habrá que pasar de prestigio y no será tan fácil tener la ventaja Pro 2. Vuelve entrenamiento de combate. Ya sabéis que estaba en Black Ops, que te podías entrenar offline con la máquina. Y bueno, las guías eran bastante más elevadas. Será similar a Modern Warfare 3. Será similar a la supervivencia de Modern Warfare 3. Y bueno, nada más. Esto ha sido todo, chavales. Poned vuestras opiniones. Yo, sinceramente, creo que todo esto, ¿verdad? Pocas veces veo rumores tan elaborados, por así decirlo. Y que tengan tanto fundamento. Y ya digo que tiene toda la tónica de ser así. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau. Chau.